¿Por qué luego se están llamando a la empresa o se quejan en las redes sociales que somos unos estafadores que porque le enviamos la talla que no era? Listo, venga amor, muestre la parte del glúteo para que ellas vean cómo queda, cómo es el glúteo, miren, 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 ninguna faja de inamaría cuerpo de guitarra trae relleno o espuma, eso es mentira Y también tiene el encaje obviamente siliconado en la pierna para que no se enloque Este encaje trae una silicona aquí obviamente por dentro que tiene contacto con la piel, esa silicona es hipoalergénica, ¿qué es lo que hace esa silicona? Se alliere la piel, entonces usted puede usar prendas ajustadas y la faja no se va a recoger y tampoco se va a notar, ¿ok? Ya queda acá Este es el modelo de Strapple, este modelo ya está en dos semanas al público, en venta al público, recuerden que cada vez que nosotros lanzamos un modelo Nosotros no somos una marca común y corriente que sacan fajas y listo, no, estas fajas tienen que ir primero autorizadas, certificadas por un departamento médico Ustedes saben que tenemos la mayor calidad y efectividad en nuestras prendas, entonces recuerden que nuestras telas son certificación ISO 14001 Exacto, entonces tienen que tener mucho cuidado cuando estén comprando fajas, por eso hay fajas súper económicas Súper económicas entonces, pero no saben realmente el proceso, no saben nada, no son certificadas, nada de eso Yo me insumo Nada, ojo con eso, bueno, entonces por acá hay un comentario que lo voy a sacar, dice G Patricia HM Yo las uso, estoy enamorado de ellas, quedan muy bien, realza mis glúteos, me hace cintura, son espectaculares Sí señorita, tiene toda la razón Y pues por experiencias como sabes que trabajamos todos los días Ok, vamos a ver, ¿qué pregunta? Para el calor de 30 grados que hace en Chile, ¿qué tal es? Ustedes pueden ver videos todo el año que montamos y es precisamente para transmitirles nuestra experiencia Nuestras fajas permiten la oxigenación de la piel y eso es precisamente porque manejamos los mejores insumos, los mejores materiales Esos materiales y esos insumos evitan que la temperatura corporal se eleve más Obviamente en temperaturas 30, 32 grados el cuerpo va a transpirar y elevar su temperatura de forma natural Cuando decimos que no elevan la temperatura corporal es que no le van a dar más calor o no le van a elevar su temperatura más de lo normal Vea, eso es muy fácil, si usted está inclusive con 33 grados y usted camina dos cuadras va a transpirar si está desnudo o desnuda Usted va a transpirar, con 33 grados va a transpirar Pero si usted va a caminar esas mismas dos cuadras con nuestra faja puesta va a transpirar lo mismo O sea, no va a elevar más esa temperatura La faja linamaría, cuerpo de guitarra, permite la oxigenación de la piel, o sea no eleva la temperatura Por eso tenemos las certificaciones, la ISO 14001 Y muy importante, el algodón licra que manejamos en el interior es el que está en contacto con la piel Ese algodón licra no retiene humedad como otros materiales que sí lo hacen Cuando se retiene humedad se tiende a generar malos olores por la transpiración o el sudor Luciana, Luciana, están ofertas en Chile, están ofertas en todo el mundo con el 50% de descuento Últimas semanas Sí, últimos días, porque la promoción ya está a punto de terminarse Entonces aprovechenla y ingrese a un página linamaría.com y ahí están todas las páginas ¿Ya? Ok, sigamos acá, a ver Pregúntale, dice A ver acá Giza y Mar Seguros Las mejores fajas cómodas no se notan, se puede usar cualquier tipo de ropa, las amo, gracias Giza Sí Bueno, ok, sigamos acá, a ver Cuesta ponerse la primera vez Claro, recuerden que las fajas linamaría cuerpo de guitarra son fajas de alto ajuste Por eso no deben de comprar tallas menores Porque luego se están llamando a la empresa o se quejan en las redes sociales Que somos unos estafadores que porque le enviamos la talla que no era Resulta que están comprando tallas menores y no se las pueden poner Y cuando quieren cambiarlas, nosotros no cambiamos prendas usadas ¿Ya? Producto íntimo Por respeto a ustedes, imagínense que tal que a usted le llegue una faja y que sea usada No, no tiene sentido Entonces nosotros no cambiamos prendas usadas Por eso es muy importante que sigan la asesoría que se les brinda ¿Tienes fajas puestas ahora? Claro, venga amor, muéstrala Llegó tardecito a la transmisión Pero muéstrala, muéstrala, muéstrala la faja Es nuestro nuevo modelo sexy length Recuerden que también es triple capa en el abdomen Para mayor control, cierre lateral Ya, mire, baje acá amor, baje acá Baje, corre un poquito Ahí, corre un poquito para adelante Voltea un poquito para que vea la luz Eso, mire 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 Ninguna faja, Elena María Es que yo no conozco ninguna faja en el mundo Nosotros llevamos años con temas de las fajas Y nunca Nunca, nunca he visto una faja con rellenos Eso no existe, eso es mentira Yo no sé por qué ustedes se dan de tres cuentos Eso no existe Si existen calzones con rellenos Pero no fajas, nunca Mire el área del cierreo hasta donde llega O sea, la apertura es súper grande ¿Listo? Ok Los precios FajalinaMaria.com ¿Vende al por mayor? No No trabajamos ni con comerciantes Ni intermediarios Somos directos ¿Qué es directos? Tenemos nuestras mismas representaciones En nuestras propias tiendas No se dejen engañar Fajas, cuerpo de guitarra No las consigue en cualquier parte Somos directos fabricantes Somos directos en nuestras tiendas Y vendemos a todo el mundo FajalinaMaria.com Allá aparecen las direcciones de las tiendas En diferentes países Ok Bueno A ver Vámonos Porque vamos a hacer unas vueltas Y ya saben Estamos contando en los próximos días La dirección de Aca y Medellín Y el lanzamiento de este nuevo modelo Que tengo puesto Para que Y muy importante Recuerden los últimos días de promociones Para que los aplauden Bueno Que estén muy bien Chao Estamos en contacto Gracias por compartir Adiós 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 Gracias.